No importa cuánto tiempo pase, hablar de Corea del Norte es y sigue siendo un tema delicado. Todos están de acuerdo, el país está perdido. Todos parecen saber de antemano qué pensar de la República Popular Democrática de Corea. Locura, Orwell, paranoia, esquizofrenia, gulag, dinastía roja. Un guía gordito que amaba el cine y se sentía demasiado pequeño, y su hijo no menos gordo y con un extraño peinado. A esto se suma el inmenso peligro que representa el arsenal nuclear de Corea del Norte, armas que hacen temblar al inocente y cándido resto del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la información está dominada por clichés? La situación ya es lo suficientemente trágica para el país y su gente, y las exageraciones están fuera de lugar ante la gravedad de la situación. ¿Por qué se exagera tanto? Existe el rumor persistente de que a los extranjeros no se les permite entrar en el país, lo que en sí mismo es dudoso. Si de todos modos visitas el país, no podrás ver nada. Y los que consiguen ver algo, no deben olvidar que de todos modos será encubierto o desmentido. Alguien nos aseguró una vez que en Pyongyang no había rascacielos. En ese momento uno de nosotros vivía en el piso 24 de la calle Kwanbok, y solo el recuerdo le producía vértigo. ¿Había vivido en una especie de cuarta dimensión? ¿Atrapado en algún lugar entre el cielo y la tierra? El reportaje se rodó durante ocho años. Uno de nosotros es traductor de coreano. Los tres viajamos a Corea del Norte más de 40 veces. Sin embargo, las imágenes no muestran campos de prisioneros ni lanzacohetes, tabú per se. También están prohibidas las fotos de soldados, obras en construcción, centros comerciales, juegos de azar, fotos de gente que no tiene suficiente para comer y también de los que sí comen, lo cual no es tan fácil, sin embargo. Entrar a Corea del Norte es y sigue siendo complicado, pero puedes moverte por el país, aunque casi constantemente acompañado. Sería un error decir que se espera la lealtad de los visitantes. Sería un error decir que solo pueden ver lo que el sistema quiere mostrar. Y sería un error pensar que en Corea del Norte no se permite reír. ¡Suscríbete al canal! Las carreteras de Corea del Norte están llenas de baches. Fuera de las ciudades, el concreto tiene grietas y baches. Un suplicio tanto para los amortiguadores como para la columna vertebral de los ocupantes del auto. Y la razón por la que siempre se encuentran camiones y autobuses averiados al costado de la carretera. Dependiendo de la temporada en los campos se cosecha cereales, arroz o papas. Porque más allá de su fascinante terreno montañoso, Corea del Norte es sobre todo un país agrícola. Un país agrícola que sueña con autosuficiencia económica, tal vez algún día. Y así cada metro cuadrado tiene que ser aprovechado, incluso en las pendientes más empinadas. Apenas el 20% de la superficie total se puede utilizar para la agricultura. Esta fábrica no fue filmada por Eisenstein en 1920. Fue filmada en 2016 con una pequeña cámara de aficionado, en una gira de reconocimiento en Hamhung, en el noreste del país. Como suele ocurrir, las apariencias engañan. Se trata de la mayor fábrica de fertilizantes de Corea del Norte, visitada por Kim Il-sung más de 30 veces y recientemente modernizada, para aumentar la productividad de las cooperativas agrícolas. Las cooperativas como esta, con sus equipos de bueyes, sus patos, gansos y banderas rojas, son típicas. Otro colectivo agrícola, un año después. Todos huyen de la lluvia. Solo el equipo de producción continúa informando con orgullo sus resultados. Encontramos refugio en la sala de estar de una campesina. Nos habla de su arduo trabajo en el frío helado o en el calor abrasador del verano. Su espalda se encorvó en los campos de arroz. Su hijo tiene 14 años, nos dice. Sabe que es pequeño para su edad. Han pasado años difíciles. Cuando nació, la gran hambruna acababa de terminar. En el fondo se ve uno de los innumerables melodramas televisivos sobre la trágica historia de Corea antes de la revolución. Y luego la mujer habla sobre sus viajes a Pyongyang. He visitado el mausoleo de los grandes líderes del Estado. El Museo de la Revolución, el parque de atracciones junto a la casa donde nació el fundador del Estado, el Cementerio de los Héroes Revolucionarios, el Museo de Tecnología y Cultura, el Gran Palacio de Estudios del Pueblo. En realidad he estado en todas partes. Este es el primer sitio que visita la gente de la provincia cuando viene a la capital. El lugar de nacimiento de Kim Il-sung, la cuna de la nación. Aquí es donde comenzó todo. La formación revolucionaria del gran líder, la resistencia contra los japoneses, la lucha contra los terratenientes y los colaboradores, y así sucesivamente. Y como Kim Il-sung era el mismo hijo de un granjero, el culto a su persona también responde a la identificación. Dependiendo de la temporada, la decoración de la casa natal también cambia. En invierno, en un blanco sobrio. Un espectáculo digno de ser visto. En 2011 llaman la atención los primeros anoraks de colores fabricados en China. En 2015, los tímidos estudiantes ya usaban ropa deportiva de marca, aunque las zapatillas todavía no se han renovado. En septiembre, los colores del otoño, con una calabaza en el techo de paja. En Pyongyang todo es más grande, más bello, más moderno, comenta la campesina cada vez que visita la ciudad. Hay más de todo. Más tiendas, más comida, más apartamentos, más luz, más trabajo, más educación, más cultura. ¿Quién no querría vivir aquí? La capital no es solo el centro del estado, es el modelo a seguir. Los edificios modelo, dicen, albergan también a ciudadanos modelo. Investigadores, soldados, cuadros. Algunos de los elegidos incluso residen en la nueva calle del futuro, celebrada por todos los medios estatales. Más fascinante aún, si vienes de un pueblo sin caminos pavimentados. Difícil de imaginar, aquí los residentes incluso parecen tener tiempo libre. La campesina está completamente abrumada por estos rascacielos. El más famoso en forma de un átomo visto desde arriba. Y los barrios periféricos, erigidos con sus propias manos por ejércitos de trabajadores y soldados. Probablemente nunca entrará en uno de esos lujosos apartamentos para ciudadanos con altos ingresos, donde todo está perfectamente ordenado, aunque los residentes hayan huido de la cámara. Computadora, teléfono celular, libros, máquina de coser. Desde el balcón, una hermosa vista del boom inmobiliario de la capital. Los colores son llamativos, un fuerte contraste con el monótono gris que dominaba hace 20 años. El mercado negro inmobiliario, que ahora florece en las grandes ciudades, permanece oculto. Si el régimen regala a sus fieles un nuevo apartamento, el derecho a vivir en el antiguo apartamento se vende al mejor postor. Si la ubicación es buena, los precios superan los 100.000 dólares. Y solo una fracción de eso vuelve al Estado en forma de impuestos. Marx lo habría llamado acumulación original de capital. El programa obligatorio generalmente termina con una visita a un parque acuático y de atracciones, las obras favoritas de Kim Jong. La entrada equivale a dos euros. Es cara para los estándares locales. Pero aún así todos se divierten mucho, retozan y ríen. Estoy aquí con todo un grupo, pero he perdido de vista a mis colegas. Y ahora los estoy buscando. Trabajo en una mina de carbón a una hora de Pyongyang. No puedo venir a menudo por el trabajo. Hoy aproveché nuestra visita al mausoleo del Gran Guía para hacer un desvío. Me gusta venir a Pyongyang para relajarme. Después el trabajo en la mina es más fácil. ¡Que me irán! ¡Vayan a jugar! Nunca hemos estado en el extranjero, pero también hay muchos parques acuáticos como este. Incluso aquí en nuestra provincia, en el norte de Pyongyang. De esta manera nos convertiremos en los mejores del mundo, sin ayuda externa, por nuestros propios medios. ¿Alguna pregunta? Somos los mejores. Gracias. La gente de la provincia parece un tanto perdida entre la multitud. Pero eso no se nota mucho, porque hoy muy pocos visitantes saben nadar. La televisión estatal ha empezado a emitir clases de natación. La noche cae lentamente. Última etapa. El parque de atracciones central detrás del Arco del Triunfo. Como en todas partes en Corea del Norte, no se puede filmar personal militar. Lo que no facilita las cosas, porque hay soldados en todas partes. Pan y circo, dicen algunos. Pero es mucho más que eso. Todos los norcoreanos sueñan con vivir en Pyongyang y poder disfrutar de todo esto. Y cada habitante de la capital tiene un continuo temor, que debido a un grave error, él y su familia sean exiliados a la provincia por unos años o por toda una vida, donde él y sus hijos solo disponen de lo más necesario. Con sus luces y atracciones, Pyongyang promueve la lealtad de sus residentes. Y aún más, la gente se divierte en los parques y piscinas de la ciudad más bella del país. Sino del mundo entero, porque éste termina justo en la frontera. Nunca hemos experimentado un nacimiento en Corea del Norte, pero sí muchas bodas, o mejor dicho, su preparación. La filmación de un video por parte de un profesional. Aquí una especialista pone a los novios en escena frente a las principales atracciones de la ciudad. Es verano, época de monzones, 38 grados y mucha humedad. La primera parada de nuestra pareja nopcial fue frente a la estatua del gran líder. Luego vinimos al Parque de las Flores que ven aquí y a las fuentes. A los soldados les gusta que los filmen ante monumentos militares, como el Museo de la Guerra de Liberación de la Patria Victoriosa. Lo que el video no muestra son todas las personas que iniciaron el feliz acontecimiento. En el norte, la práctica de establecer un matrimonio a través de un intermediario que presenta a la familia la pareja ideal está muy extendida, casi tanto como en el sur. Los matrimonios arreglados dominan, mientras que los matrimonios por amor son la excepción. La consecuencia directa es que la gente se casa dentro de su clase social. Durante mucho tiempo, los descendientes de los compañeros de armas de Kim Il-sung estuvieron en la cima de la jerarquía social. Y abajo de todo, las familias de colaboradores pro-japoneses y sus descendientes. En el medio, alrededor de 40 escalones donde estaba prohibido cazarse por encima o por debajo de su rango. Pero el fin del rígido régimen de Kim Il-sung, la hambruna bajo Kim Jong-il, la disolución parcial resultante del Estado y el partido, sacudieron las viejas estructuras internas y las jerarquías tradicionales. La consecuencia fue una oferta más amplia de cónyuges. Los científicos, los diplomáticos, los militares y por supuesto los empresarios, hoy son particularmente populares. Las lindas guardias de tránsito fueron codiciadas durante mucho tiempo en el mercado matrimonial. Pero gradualmente están siendo reemplazadas por semáforos. Luego la pareja tiene hijos y el Estado se encarga de su educación desde muy pequeños. La alfabetización del 100% de la población sigue siendo uno de los logros de la revolución. Las asignaturas más importantes son las matemáticas, la física, la música y el canto, el idioma coreano y la vida de los grandes líderes. Ya en el Jardín de Infantes comienza una estricta selección. Solo a los más destacados se les permite ir a los campamentos de vacaciones típicos del socialismo, a practicar deportes con otros jóvenes pioneros. Cuando llegamos la competencia está en pleno apogeo. Cada lado anima a su equipo. Nos llama la atención que no lleva emprendedores de los líderes. Son vacaciones y las insignias no son obligatorias para los menores de 16 años. Entonces es el turno de la cinchada. El malvado soldado estadounidense en el medio es robusto. Ha sobrevivido a varios torneos. ¡Vamos! 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 Más que las habituales letanías de propaganda, a los coreanos les interesa cómo hacer carrera o quién es el esposo perfecto. El matrimonio es importante y las comedias que se muestran en la pantalla gigante cerca de la estación central tratan sobre ese tema. Los lugareños miran atentos, incluso en diciembre, a 15 grados bajo cero. Al lado, publicidad de la marca de automóviles Piengba, Paz. El automóvil, una copia de Fiat, es una coproducción con una compañía surcoreana, cercana a la secta Moon. Las comedias muestran lo que es políticamente correcto. El individuo solo cuenta en colectivo, donde es importante hacer un buen trabajo. En invierno, por ejemplo, todos son responsables del mantenimiento de un tramo de carretera. No importa cuánta nieve caiga, el camino debe estar despejado día y noche. Por eso no son raras las imágenes de empleadas con zapatos de tacón alto, que retiran el hielo de la calle en el frío helado antes de entrar a la oficina. Por razones desconocidas tuvimos que esperar años para que se nos permitiese filmar en parques públicos. Morangbong es un popular destino de excursión de los domingos, algo así como el Central Park de Corea. ¿Eran estos pintores idílicos la razón del misterio? ¿Qué hay además de la pintura de paisajes? Tiro al blanco. Bailarines Y todo tipo de pícnics. En los días festivos, el estado a veces dona carne y cerveza. Estas personas mayores parecen disfrutar de la vida al máximo, libres de obligaciones familiares y profesionales. Todos bailan en un estilo difícil de definir, algo bizarro, como en un ritual chamánico. Extraño. El cineasta Chris Marker filmó escenas de bailes similares con trabajadores en una fábrica de locomotoras en 1956. En aquel momento visitó el norte con una delegación francesa, poco después de la guerra de Corea. Siempre hemos bailado en el Parque Morambón. Somos antiguas colegas. Nos reunimos aquí cada domingo. Para bailar. Gracias. Gracias. Quédese y únase a la fiesta. El distrito vecino es conocido como Little Dubai, Pequeña Dubai. A primera vista una ciudad dormida, pero nada más lejos. En realidad hay todo tipo de cosas detrás de los cristales espejados. Tiendas de artículos eléctricos, farmacias, grandes almacenes, salones de baile y sobre todo muchos bares y restaurantes. ¡Gracias! 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 Este video publicitario muestra las ventajas de un supermercado de lujo. Tan climatizado que los empleados usan chaquetas de invierno. Aquí se ofrece todo lo que el corazón desee. Chocolate suizo, aceite de oliva, vino de Francia e Italia, fruta importada. Los restaurantes nobles en el piso superior son punto de encuentro para los privilegiados. Los donju, señores del dinero o peces gordos como se llama aquí a los nuevos ricos. En el menú, sushi, cappuccino y filete a 20 dólares. El estado norcoreano hace tiempo que dejó de ser hostil al consumo. Todo lo contrario. En el periódico del partido todavía no hay críticas a restaurantes. Pero en vista de los locales, las parrillas y los puestos de comida que están surgiendo por todas partes es solo cuestión de tiempo. ¿Es este entusiasmo por la comida una reacción a la ardua marcha de 1994 al 2000? La terrible hambruna que según estimaciones se cobró hasta un millón de vidas. En esa época incluso el término restaurante estaba mal visto. Cuando Kim Jong-un llegó al poder, prometió a sus compatriotas el fin de la escasez. Desde entonces, comen abundantemente. Comer es un símbolo de estatus, casi una obsesión, igual que en el sur. Según un informe de la Agencia Oficial de Noticias de Corea del Norte, del 2 al 4 de abril, la Casa del Fideo en Pyongyang celebró su vigésimo tercer festival de cocina para festejar el Día del Sol, el cumpleaños del presidente Kim Il-sung. Si hay algo que los norcoreanos dominan son los desfiles. Una y otra vez los expertos militares de todo el mundo se preguntan qué misiles se han instalado en qué tanque, qué sanción de la ONU se ha violado en la importación. Otros analizan los eslóganes o las diferencias entre los desfiles entre el padre Kim, el hijo y el nieto. Pero una cosa es segura. Al final siempre se muestra cómo la gente vitorea a sus gobernantes. Los ensayos son una de las situaciones que normalmente no se permiten filmar. En Corea del Norte el lema es, solo se muestra lo que es perfecto, no importa si es un coro, una foto, un cohete o una reforma. Pero, ¿qué se puede hacer si desde las 5 y media de la mañana, todas las plazas de la ciudad están llenas de estudiantes que ensayan la próxima marcha? Dado que Pyongyang está diseñado para que todas las avenidas principales desemboquen en la plaza Kim Il Sung, y si se supone que de todos modos se debe reducir la velocidad frente a los retratos de los dirigentes, la tentación de sacar los teléfonos celulares y cámaras es grande. Observamos los retratos que nos están mirando. En nuestros primeros viajes a este país éramos como todos los extranjeros, obsesionados con su omnipresencia. Pero cuanto más seguido vienes, menos los ves. Esto no se aplica a los lugareños. Los ciclistas bajan de la bicicleta para saludar a las estatuas. Los autos deben reducir la velocidad. Los transeúntes se vuelven hacia los retratos. Una joven de clase alta intentó una vez explicar sus sentimientos hacia los padres del país. Fue poco después de la muerte de Kim Jong Il. Es un poco como el Jesús de ustedes, dijo. Solo que para nosotros, Jesús es como un verdadero miembro de la familia. En el verano, cuando el calor es abrasador, vimos varias veces como un ventilador refrescaba los retratos de los líderes. El arte norcoreano. Aquí un fresco a la entrada de una fábrica de zapatillas muestra una imagen del país como al partido le gustaría verlo. Lo cual es más como la realidad de un sueño. En el complejo industrial Río Bon, el paraíso de los sauces llorones, 700 trabajadores, 70% mujeres, fabrican un millón y medio de zapatos deportivos por año. Por supuesto, a destajo. Durante muchos años, la producción se caracterizó por la uniformidad. Entre tanto, la fábrica se orienta claramente hacia las principales marcas extranjeras. En la jerga del marketing, esto se llama análisis comparativo. El venerado mariscal inspeccionó nuestra fábrica y después de la visita nos envió 142 pares de calzados de muestras desde el extranjero. Debíamos ponerlos al lado de los nuestros, en el lugar de trabajo, si los habíamos hecho mal. Esto permite a los técnicos y empleados inspeccionarlos y compararlos con precisión con nuestros artículos, con el objetivo de elevar la calidad de nuestros calzados norcoreanos a nivel mundial. Copiar modelos extranjeros, reducir las importaciones, especialmente si están sujetas a sanciones. Hay muchas razones para promover la moda nacional y si le agrada a la gente, se hace mucho más popular. Una de las marcas más nuevas se llama Adivas, con tres rayas y una B. El patriotismo es y sigue siendo un excelente argumento de venta en Corea del Norte. Los códigos de vestimenta están cambiando poco a poco. A principios de la década de los 90, el Departamento de Estado defendía con orgullo en una gaceta oficial el objetivo de una sociedad monocromática en algún lugar entre el gris y el marrón. Esos días han quedado atrás. Visitando una pista de bowling. Después de un primer boom en los años 80, el bowling vuelve a estar en auge. En el piso de arriba puedes encontrar verdaderas máquinas de dinero. Abajo, una muestra representativa de la moda cotidiana. Si ignoras esta consigna, la escena podría estar ambientada en cualquier otro lugar de Asia. Esta jovencita, consciente de la moda, es oficinista. Toda mujer se viste de acuerdo con sus formas y colores. Algunas tienen hombros anchos y tratan de ocultarlos. Las mujeres más rellenas eligen un color que se adapte a su tipo. Y los hombres hacen lo mismo. ¿Por qué no? Todos saben mejor cómo vestirse y maquillarse o qué zapatos usar para ir a la moda. Le deseo que se divierta mucho. Venimos aquí con amigos y colegas para hacer deporte y desconectar. Jugar solo no es divertido. Lo que cuenta es el estado de ánimo, el buen humor. Lo que cuenta es el estado de ánimo, el buen humor. Un autobús lleno de chinos de camino a la ciudad fronteriza de Kaesong se ha detenido en un parador de la autopista. En 2017 los chinos no visitaron Corea del Norte debido a las sanciones. En 2018 regresaron hasta miles de turistas chinos por día en busca de silencio y naturaleza virgen. Y a veces un poco de nostalgia. Porque aquí muchas cosas les recuerdan a su tierra natal hace 40 años. Puede sonar extraño, pero la capacitación en el sector turístico es muy popular en Corea del Norte. A largo plazo el país espera aumentar el número de visitantes en un 30% anual. En otoño la playa de Bonsan en el Mar del Este está desierta. Fuera de la temporada es un sitio tranquilo. Solo dos soldados que excepcionalmente pueden ser filmados porque su ropa se considera no comprometedora. Y aquí la misma playa en verano. A la derecha está la zona de los ricos. Y a la izquierda está el área para el pueblo, donde la entrada cuesta solo unos pocos centavos. Ya sea con compañeros de trabajo, entre estudiantes o con la familia, se celebra alegremente. El viaje se realiza en camión, minibus o bicicleta para pasar el día o una semana entera. A menudo es la única forma de escapar de la provincia. Adelante, sírvanse. Venimos de la provincia, al norte de Pyongyang. Tengo a toda mi familia conmigo. Todos deben relajarse. Este es el lugar ideal para relajarse y disfrutar del tiempo libre. Nuestro guía, Kim Jong-un, nos animó a venir aquí. Actualmente se está construyendo otro complejo turístico. Para el año próximo, estamos planeando una estadía de relax en la nueva zona turística de Calma. En el fondo se ven docenas de hoteles en construcción, una prioridad del régimen actual. Donald Trump, un experto en bienes raíces de lujo, se entusiasmó durante su encuentro con Kim Jong-un y afirmó que el lugar tenía un excelente potencial. Ya en 2015 y 2016, delegaciones norcoreanas realizaron recorridos de inspección por la costa azul y otras costas mediterráneas con el fin de observar discretamente qué concepto de vacaciones sería aplicable a su país de origen. La dueña de un famoso restaurante de pescado está contenta con esta evolución. Esta es una buena oportunidad para dar a conocer a Bonsan en todo el mundo. Aquí hay muchas posadas y también pequeños hoteles. Incluso vienen turistas a acampar porque el mar está muy cerca. Espero que muchos franceses vengan pronto de vacaciones a esta playa. Y por supuesto, prueben también nuestra sopa. Paisajes naturales intactos si se dejan de lado las áreas de minería y ensayos nucleares. La agricultura se realiza como en el pasado y debido al embargo comercial, casi sin fertilizantes artificiales. Cero contaminación lumínica debido a la escasez de electricidad. Es sorprendente que nadie haya instado a Corea del Norte a presentarse como pionera en el desarrollo sustentable. La zona desmilitarizada, que ha estado prácticamente intacta durante 65 años, alberga una biodiversidad única en el mundo. Pero hasta ahora, Pyongyang aún no ha jugado esta carta. Una pena en realidad. En el extranjero, Corea del Norte es a menudo vista como una anomalía. El país mismo se considera único, lo cual está fuera de toda duda. Lo que nos sorprende es esa repetición interminable de las mismas canciones en las escuelas y los autobuses. Los mismos eslóganes en las calles, las mismas películas en la televisión. El país al parecer vive bajo una campana en su propio tiempo. Un país herméticamente sellado, frustrante, agotador. Y sin embargo habitado por personas a menudo muy abiertas y llenas de vida. Gente en un cambio rasante, rápido, rápido, pali, pali. La palabra favorita de los coreanos, tanto en el norte como en el sur. Sus preferencias están cambiando y también sus expectativas. Quién sabe, tal vez en algún momento cambie también nuestra visión de ellos. La palabra es la palabra es la palabra de los autobuses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.